¡Suscríbete al canal! 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 Quiero abrir No lo pienso abrir Y viene Pluto, que es chiquitito Y más estrellas Sí, esos están padrísimos Para hacer, les digo, una habitación Este, para esa Barbie, creo que estaría genial Pero sí, esto fue Lo que vino en esta ocasión Y en esta ocasión, me encantaron las estrellas Me encantaron los planetas Pero creo que en esta ocasión Mi favorito es, este, me encantó El Pluto, creo que está bien bonito Ese sería mi favorito en esta ocasión Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Gracias mucho, mis hermosos, y hasta la próxima Déjenme saber cuál fue su favorito Bye, mis hermosos